Todo listo. Exactamente a las 5 de la tarde con un minuto se da la partida del clásico Ricardo Ortiz de Ceballos, Grupo 1, año 2008. Inmediatamente, Secreto de Estado toma la punta. En el segundo lugar se va ubicando Gran Rebelde. En el tercer puesto, Pechito. En el cuarto lugar, Interoceánico. Luego está De Boleto. Más atrás se ubica Birmano. A continuación, Pinkerton. Por la balanda, Kid by Peach. Luego está Goku. Último de Mayangel Baby. Faltan 1.400 y en la punta, marcha Secreto de Estado. Secreto de Estado con cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Gran Rebelde. En el tercer puesto, por dentro, Pechito. En el cuarto lugar, a tres cuerpos de Boleto. A medio cuerpo lo hace mejorando por el lado de afuera, Interoceánico. Luego está Birmano, Goku, Kid by Peach, Pinkerton. Último han dejado a Mayangel Baby. De esta manera, están en los mil. Secreto de Estado es el que corre en la delantera. Segundo, a un cuerpo, Gran Rebelde. A medio cuerpo, en el tercer puesto, Pechito. En el cuarto lugar, pasando Goku. En plenos 800, es Secreto de Estado el que corre en la delantera. Segundo, Gran Rebelde. Tercero, Pechito. En el cuarto lugar, Interoceánico. Quinto, por la banda de Boleto. En plena curva, es Secreto de Estado el que corre en la delantera. Secreto de Estado adelante. Al momento de ingresar a la recta, apareció Pechito por dentro con higienas ventajas. Y en el segundo lugar, va quedando Kid by Peach. Tercero, Secreto de Estado. Cuarto, de Boleto. Y quinto, Interoceánico. Último, 300. Y Pechito estira ventajas. Pechito, tres, cuatro, cinco cuerpos. En el segundo lugar, Interoceánico con Neboleto. Último, 120. Pechito adelante. El Ricardo Ortiz de Ceballos para Pechito. Segundo, Neboleto. Tercero, Interoceánico. Cuarto, Kid by Peach. Quinto, Secreto de Estado. Luego, Mayanker, Baby. Mi hermano, Goku, Pinkerton. Gale, Ricardo Ortiz de Ceballos. Pechito, el número diez. Con Héctor y Sanferríos.